Con el alma herida, por un mal cariño, que sin condiciones me entregué mi amor. Y hoy a dos días, en esa cantina, dos días encerrado, tomando limón. Con un conjunto toca, y yo sigo tomando, y vuelvo a pedirle la misma canción. Y hoy a dos días, en esa cantina, dos días encerrado, tomando limón. Y hoy a dos días, en esa cantina, dos días encerrado, tomando limón. Y hoy a dos días, en esa cantina, dos días encerrado, tomando limón. Y hoy a dos días, en esa cantina, dos días encerrado, tomando limón. Y hoy a dos días, en esa cantina, dos días encerrado, tomando limón. Ya estamos cansados, y yo solo contesto, háganme un favor. Y hoy a dos días, en esa cantina, dos días encerrado, tomando limón. Y hoy a dos días, en esa cantina, dos días encerrado, tomando limón. Toquenme diez veces la misma canción